La actuación de Yaomara se centra en Yemayá, diosa de las profundidades del mar, fuente del amor. Sus danzas se asemejan a los movimientos del mar, mar ondulante y despechoso. Sin más, os dejo con Yaomara. Yemayá, 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 yemayá. Yemayá, 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 yemayá. Yemayá, 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 yemayá. Acesú, Acesú, Yemaya, Yemaya, Orodo, Orodo, Yemaya, Yemaya, Orodo, Orodo, Yemaya, Sokutá, Nibó, Awá, Sezú, Ewi, Má, Sere, Eomite. Sokutá, Nibó, Awá, Sezú, Ewi, Má, Sere, Eomite. Sokutá, Nibó, Awá, Sezú, Ewi, Má, Sere, Eomite. Sokutá, Nibó, Awá, Sezú, Ewi, Má, Sere, Ewi, Má, Sere, Eomite. Sokutá, Nibó, Awá, Sezú, Ewi, Má, Sere, Ewi, Má, Sere, Ewi, Má, Sere, Ewi, Má, Sere, Ewi, Má. Gracias por ver el video.